Hola que tal, muy buenas con todos, bienvenidos a este Super Game Veremos dos enfrentamientos entre NUV contra Ample Jugarán al mejor de dos esta genial serie que llega gracias a StarCastTV Así que por favor no olvides dejar ese poderoso like Suscríbete al canal ya que es totalmente gratuito Y además te invito a que puedas sumarte como miembro del canal Ya que así vas a tener muy buenos beneficios por aquí en el proyecto que tenemos por Youtube Empezamos así entonces el primer versus Estamos y presentamos esto en Neoluna Tenemos ya en mapa de cuatro posiciones Primera ubicación arriba de izquierda el jugador Protoss NUV Y de segunda ubicación arriba de la derecha de color azul el jugador Terran Ample Terran contra Protoss, enfrentamiento muy muy fuerte En el caso de NUV una cierta especialidad para poder enfrentarse contra Terran Y en el caso de Ample la verdad que su versus contra Protoss es durísimo Ya nos ha demostrado en un match anterior que contra Protoss no es de temer absolutamente para nada Y bueno ha derrotado a Sainz un Protoss de buen nivel Pero bueno llega Neoluna, llega Neoluna de un poco más de nivel que Sainz Y a ver si NUV le puede hacer la match a nuestro amigo Ample Ample tenemos los primeros minutos, un Pylon con Scout Reconocimiento en el mapa inmediatamente por parte de NUV Tal parece que tendremos robo de gas A ver si Ample esto lo puede evitar Pero claro no puede retrasar tampoco la construcción de la barraca Ha visto al Proof llegar por aquí Vamos a ver las acciones del Terran Debería ser barraca pero decide ir por la construcción del gas Para poder evitar que le consiga bloquear o robar el gas Pero claro esto significa retrasar la barraca Y por parte del Protoss aquí incluso yo pensaría que NUV podría Uy no bueno bueno cuidado cuidado que se va por un Manor Pylon tenemos Esta estructura de bloqueo de Midrash Y he conseguido atrapar un ACV Intermedio de todo esto Yo pensaría que NUV podría jugar Con un Nexus Si fuera Snow Tranquilamente se hubiera ido por un Pylon Nexus Luego de ver que le ha retrasado la barraca al Terra Pero bueno en el caso de NUV irá por ese Gateway Con primeros Salots adicionales Para alcanzar a hacer el máximo daño posible al Terra Obligarlo a que construya Más estructuras defensivas Que se encuentre más al modo defensivo Obviamente tendrá que entrenar más Marines Y bueno veremos hasta que punto Fue agresivo nuestro amigo NUV Ya que cuenta con esos poderosísimos Salots Se termina la construcción del Refinery para el Terra Al primera ACV que sale Esto no quiere decir que vaya a encontrar de primeras Al jugador Protoss A ver si tiene la suerte de ver el Salot Que viene por la izquierda Viene, viene, viene Y si lo va a encontrar Afortunadamente para Ampul Sabrá que el Protoss está en la izquierda De primeras porque lo va a encontrar Pero el problema es que está muy cerca el Protoss Así que Bueno y mal a la vez Bueno y mal a la vez Esos Salots van a llegar un poco más rápido Tenemos el primero A ver si Ampul decide No construir o construir un Bunker Que la verdad Un Bunker sería mucha inversión Tiene la opción de utilizar este espacio Y por donde el Marine puede pasar Y el Salot no Así que Ahora no sé lo que podría ser un Bunker Decide jugar muy bien al Simpsie Mira como acaba de dividir esos Marines Para que el Salot no pueda llegar a ser Mucho más contra ellos Son tres Marines Y parece que Ampul Esto lo está sabiendo defender Muy pero muy bien Cuidadito porque Tenemos ese Proof También que puede sumar ciertos puntos de daño El Factory no se ha detenido La construcción Uy parece que le iba a destruir a la CB Pero el Marine está metiendo muchísimo daño Cae un primer Segundo Marine Mira como el Proof El Proof Killer Que se va con la victoria Aniquilando ese Marine Del jugador de Terran Ampul Si no es el Salot Es el Proof Killer De nuestro amigo Nuf Se aproximaba otro Salot Pero tal parece que decide Ya no considerar Un ataque más Contra la base Terran Ya que No olvidemos que ese Terran Factory Ya se terminó Por lo cual Las unidades mecánicas Estarían a punto A punto A punto De salir Ahí Ese Salot Es que bueno Los Coreanos no pierden Ni media oportunidad El poder lastimar A las unidades enemigas Así que lo tenemos Por ahí El de ACV se va Y aún así Uy Cuidado porque tenemos ahí Algo raro El de ACV se va Con puntos de vida Muy disminuidos Pero no terminó Por perder Ese ACV Tenemos un Protoss Nexus Cuidado porque justo Estaba ese Dragoon Para poder defender A Kello Y bueno Me parece que Ampul no alcanzó No alcanzó a poder Ni siquiera intentar Pasar el Dragoon Lo bloqueó muy bien Y bueno De esta manera El enfrentamiento Que se da a Starport Uff Si ya Estaba pensando En este tipo de estrategias Algo que le hizo A Sainz En su momento Jugando con sus Vulture Drops Haciendo un montón De desastres En la base Protoss Y bueno Repetirá lo mismo Ampul irá por ese Vulture Drop Con mejora de minas Posteriormente La mejora de velocidad Para esos Poderosísimos Vultures Tenemos construcción De Supply De Put No se va por un Segundo Factory Todavía Es más Ni siquiera tiene La base natural Terminada Estamos a la espera De aquello Para el jugador Oterna Mientras que Para el Protoss Para una partida Vamos a decir Que una partida Un poco más tranquila Estaba jugando Con Observatorio A diferencia De Protoss Como Snow Como incluso Mimi O incluso diría Que hasta Hasta Sainz Que pueden llegar A jugar con Shattered River Muy muy agresivo En el caso de Noob Por ahora se mantiene Con Observer Algo un poco más tranquilo Un poco más estable Pero seguro a la vez Sabes que puede estar Jugando con sus Vulture Más minas Hace rato Vio el primer Vulture Así que Como saben Que el Terran Puede investigar Rápidamente las minas Necesita la detección Cogentemente Y bueno No caer No caer Tanto Contra las minas Del jugador Eterna Mira Ample Como le empieza A colocar las minas Así en diagonal Por aquí Hasta su base Para poder Mantener vigilado Al Protoss Sea que pudiera salir Tanto a comprar Su tercera base Como que pudiera salir Por este lateral O por aquí también Así que la posición De las minas De Ample Van Pero de lujo Por acá La llegada Del observer Del jugador Protoss Vamos a ver Si el Kahn Se encuentra Terran Starport Y si efectivamente Vio por acá La estructura Para la Construcción De unidades aéreas Del jugador Terran Así que Con esto Ya va Más que obvio Que El Terran De ir a jugar Con Vulture No se debería No se debería Recibir daño Tiene que cerrar aquí Me imagino Va a colocar Una estructura Pues en breves Porque ese Dropship Ya sale Tenemos a los dragones Subiendo Va a interceptar Este Dropship Que bueno No ha cargado nada Todavía Ample Estacionado 13-14 Muy buena estrategia Eliminan Ese Proof No a tiempo Con si De colocar El Pylon De no haber Podido colocar Ese Pylon Pasaban los Vultures Y bueno La base natural Hubiera quedado Totalmente dañada Con el ataque De este Rambai De Vultures Noob Cuidado Porque ese Dropship Se le acaba de escapar Por la derecha Tal vez parece que El objetivo será Ir en horizontal Y luego Dropear en la base natural Del jugador Pero todos Vamos a ver si reacciona A tiempo Nuestro amigo Noob Los dragones están cerca Así que podría reaccionar A tiempo Donde está ese Dropship Viene en el Drop En la base natural Dos Tres Va a desembarcar todo Pues si va a desembarcar todo Tenemos primera Segunda baja Los Vultures Que los vuelve a redropear Deja uno Para seguir molestando Al Protoss Cuidado Porque Noob Se le fue a ese Vultures Bien lo atrapa por ahí Con los dragones Buena atrapada Aunque siguen con vida Esos tres Vultures Dentro De la Dropship Por aquí tal vez Un par de Cannons No vendría mal Al jugador El Protoss Solo que claro Todavía falta que se termine La transposición de su Forja Que por cierto Ya está aquí En la tercera base El jugador De Terran Muy aparte de ese Dropship Comienza ya la construcción De más Terran Factories Tenemos ya un total De cinco Tres recién van en construcción Pero ya cinco Factories En total Con Rampol Sumando el daño Más uno Terran Que está en full Modo defensivo Entra que por parte De Noob Bueno Una tercera Bastante bien Colocada por la izquierda Ahí se le está escapando El Dropship Yo diría que Voy a tener que colocar Un Cannon Jack Cuida porque ese Dragón Está medio loco Se quiere pasar Atrás de los Minerales Pero afortunadamente Se quedó por allí Le van a interceptar A este Dropship O no Por ahora El jugador O protos jugando Pero yéndole bien Con los Observers No ha caído En las minas De nuestro amigo Ampo Buena baja de ese Pro Pero no consigue Llegar a ser más allá de ello Ha visto que el Dropship Está por acá Pero contando Que eran cuatro Bultors Y que ya destruyó tres Un Bultor No debería ser Tanto problema Mucho más Si claro Tienes Cannon Vamos a ver Pues no está decidiendo Invertir en Cannon Snoop Lo está dejando Simplemente con defensa De dragones Solo que esto a la larga No le va a salir tan rentable Todas las unidades Tienen que salir al ataque Cuando se enfrenta al Terran Y pues Es mucho Más rentable Dejar un Cannon Pienso yo Tenemos el intento De salir con tres Bultors Por la derecha Ampo Cuidado porque justo 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 Estaban avanzando Por ahí los dragones Y alcanzan A interceptar A esos Bultors Que bueno Mucho daño Han recibido Pero solo una baja Siguen colocando más minas Ganando terreno Nuestro amigo Terran Ampo Ya sumando Otro Terran Factory Más Tenemos seis Factories Y bueno Parece que tendríamos Un push Cuidadito porque Si el Terran sale a pushar Y no tiene con qué parar Esto Bastante más De los problemas Y cuidado porque Tenemos este ataque Con dos Bultors Consiguiendo buenas bajas De trabajadores Contra el Protoss Tenemos por ahí El Council Station Que manda un scan En la principal Del jugador El Protoss Ha detectado El Terran Perdón El Robotic Super B Sé que está clarísimo Que va a haber Intención del juego Con River Shattered River O si los Bombing También Con esta estructura Se puede investigar La mejora del boost Para los Shadows E ir rapidísimo Así que esa combinación Protoss Suele ser clásica Avance el Observer Por el centro del mapa Noob limpiando Las minas del Terran Cuidado porque Ah pues está bastante cerca Tiene la puntería Y a la mira Es el dragón Retrocede bien a tiempo Noob Sin perder tropas Menos mal Porque si no El Terran Ya está avanzando De manera muy peligrosa Ya tenemos por acá Más mejoras Se termina el daño Más uno Para el jugador Terran Ya tiene incluso Science Facility Para llegar al más dos Del ataque Por el centro Avanzando Noob Con un par de dragones Cuidado porque el Terran Está llegando por una ubicación Muy peligrosa Por la izquierda El jugador Porque se lo intentará Detener Con ese Shattered River Aunque no sé si esto Sea suficiente La verdad Si fuera Snow A lo mejor me lo pienso Pero Noob Mucho cuidado Se vienen cositas Y parece que El Terran Bueno va a avanzar Sin mucho impedimento Que digamos Tenemos Shattered Conceived Bombing Tiene que llegar Antes que se termine La torreta Y esta tiene que dropear Primero Segundo Bombing Cuidado por los tanques Están bastante cerca De eso River Podría caer Podría caer River Perdió las dos River Perdió también Shattered El jugador Protoss Le va mal En la defensa Noob No puede ser Se descuidó mucho El jugador Terran Avanzó a una ubicación Muy crítica Donde el Protoss Irá con estas Toda la tropa armada No me lo creo Esa mina Oh Y a Bombazo Desactivó un montón De minas Pero a la par Ha perdido un montón De Salots En Noob Cuidado Porque ahí quedan Tres tanques Parece que puede Detener el ataque Terran Sí Pero le ha costado Mucho Ojo porque se retiran Esos dragones Y siguen Estos tres tanques Significa que el Terran No perdió Esa posición Y además Puede seguir avanzando Con más y más Refuerzos Se le podría estar Yendo una gran oportunidad Noob Hace rato Tenía buena army Bueno Tenía incluso Ya la tercera Muy bien tiempo Y ahora Con una cuarta Pero el problema Es que el Terran Alcanzaba esta ubicación Y esta ubicación Es privilegiada El Terran Va a poder llegar Rápidamente A la base natural El jugador de Protoss Tenemos un super Rhyme Con vultures En la parte inferior Sabe que existe Un cañón de fotones Pero con tantos vultures Con daño más uno No debería ser problema El poder destruir Esta estructura Lo consigue así Ampult generando Mucho daño Noob que tiene que evacuar Estos trabajadores Aunque parece demasiado tarde Decide enfocarse En quitar de encima El Terran Que estaba por esta ubicación Avanzando por 7 En un lugar Muy feo Para poder avanzar Este lugar es muy estrecho Caen unos cuantos Dragones Minuto 12 y medio El jugador Terran Y le sigue plantando Más tanques En escalera Por este lateral Por la izquierda Noob dejó Regaladísima la base Le das 9 en punto Y bueno Generando un montón De pérdida económica Para el jugador De Protoss Tendrá la base principal De abajo de la izquierda Pero si no hay obreros No sirve de mucho Que digamos No han reducido A 38 trabajadores En Noob Mientras que Ampult Está en un auge Está a 52 trabajadores El señor Terran Está yendo súper bien En la economía A nuestro amigo Ampult Y además Sumado a que tiene Una tercera base La partida para el Terran Va muy pero muy bien Está yendo de viento En popa Y no puedo creer Que Noob Se ha dejado tan fácil Esa base de la izquierda Hasta el punto De que le hayan destruido El Nexus O sea Sacando cuentas Que el Nexus Es una estructura Y que el Wiltrum No hace mucho daño A estructuras Y más que el Nexus Tiene muchos puntos De vida y plasma No me puedo creer Prácticamente a tiempo Siguen llegando Más Wiltors De refuerzo Por la parte superior Wiltors que tiene mina Por cierto Viene dropea Pero se los lleva De nuevo Saben que los dragones Están en la base Para poder defender Así que decide Rescatar a esos Wiltors Y utilizarlos Posteriormente Para destruir Más bases Del jugador De Protoss Minuto 14 El enfrentamiento Se está yendo Lightgame Tenemos Scan Por la parte superior Scan también Por esto Tornado Para detectar El Army Protoss Que bueno Por el momento Se mantiene Una combinación De Dragon South River Con Shadow Y la verdad No es mala combinación Pero El Terran Está avanzando Sin mucho problema Vamos Tiene 150 De población Terran Con mejoras Del daño Al más 2 Y no veo Noob Que esté ganando El enfrentamiento Está perdiendo Mucho terreno El Terran Está consiguiendo Bases totalmente gratis Parece que le quieren Jugar una especie De River Vamos a tener River Drop Por la base De la derecha Aunque triple Torreta Hay muchos Wiltors Que están vigilando Esta zona Parece que van a tener Tanques Incluso para la defensa Este Shadow No tiene mejora Velocidad Por lo cual Aventurarse En esta base Terran Sería inmolar El transporte Incluso el River Si cae el Shadow Ya el River Queda a la merced De los Wiltors Así que es una base Totalmente defendida Y noobs Estaban ganando Las oportunidades El Terran Mantiene esta posición Cosa que para el Protoss Se nota que es una Gran comodidad No puede sacarse Encima A nuestro amigo Ample Cuidado que este Grupo de Dragoons Viene interceptar A los Wiltors De Ample Pero es que mira La cantidad De tropas Terran El macro De Ample En envío Es brutal Pero el Mesh Bueno Lo demuestra También Noob Que está Teniendo muchos problemas Tenemos unos cuantos High Templar Que se suman Alarm Y Protoss Finalmente Le terminaron Pueden interceptar Ese Dropshipping Al jugador Ample Y bueno Vamos a ver Si esta combinación Ya con High Templars Es lo que necesita Noob Para sacarle Versus A Ample Ya que Sinceramente El Protoss Está muerto A mi vista El Protoss Está muerto No es que no pueda pelear Solo que El Terran Ya tiene tercera Parece que puede comprar Cuarta Aquí incluso Y bueno Tanta población Con Daño En las dos Se marca una buena diferencia Tantas mejoras Como en economía Estamos a nuevo Con mejoras de 1-1 Que no está mal Pero los números No están subiendo Correctamente Para el Protoss Y bueno Estas ubicaciones Son privilegiadas Para Ample Lógicamente Son espacios Son espacios Muy estrechos Los tanques Consiguen alcanzar A pegar A larga distancia Y bueno El Protoss No lo puede rodear No consigue Buena posición En el enfrentamiento A Noob Parece que irá A buscar Algunos En el centro del mapa Esto es pelea A campo abierto Y miedo me da Si es que Noob Se lanza de cara Contra tanta Arme Terran Hay muchísima Armada Terran Pero demasiada Armada Terran Vamos por este otro lado Tenemos Nexus Adicional para Noob No está mal Comprar bases Pero Y el Terran Ya se vuelve Imparable Los 200-200 No va a tener como Defensive Matrix Para salvar Ese Serge En la parte superior También Serge Por aquí Otro Serge La Defensive Matrix Para el Serge Mo Aguantan Tremendamente Esos tanques Cuidado porque Justo los trabajadores Que estaban saliendo Tienen que retornar Inmediatamente Tormentación única Para la defensa Otro amigo Noob Pero no parece ser Que pueda aguantar esto Ample Decide lanzarse El ataque Prácticamente 200-200 No tiene como Frenar el ataque Del jugador De Terran El Noob Parece que se despide En este primer enfrentamiento Ample Ha salido a jugar Muy bien En el mapa Noob Que se lanza Un contra-attack Por la derecha Manera de obligar A que Ample Retroceda Pero vamos Que el Terran No tiene Ni medio ápice De querer regresar A defender una base Que la verdad Si bien es cierta La va a perder o no Le van a reventar La meña A nuestro amigo Noob El enfrentamiento Está demasiado Desequilibrado Para el jugador De Protoss El Terran Que va a jugar Rápidamente esta base Mientras que intentará Mantener el ataque Por este otro lado Enviando al Bessel En la parte frontal Para el campo de visión Buena tormentación única A manera de evitar Que el Terran Tenga ese campo de visión Con el Bessel Cuidado porque este otro Lo manda Mejó Y le acaba de lanzar El Visible Yampi Tenemos C.ampi Van a quitar Los puntos de energía A esos High Templar Tiene energía No, no tiene energía Para un Visible Yampi Tenemos combinación Al Arconte Pero ya se le está acabando La partida A nuestro amigo Noob Avanzan esos unidos Terran Los High Templar Que podrían estar A la merced De los Wilter A ver si lo hace Desactiva la mina La desactiva Los Terguns Avanzan los tanques Por la parte inferior Desde el Omra Disparando Ese Arconte Ni siquiera alcanzó A terminar De funcionarse Ahora acá Los Dragones Haciendo un poco El aguante Pero el tanque Está matando Todo a larga distancia Esto es un desastre En la base Del jugador Protoss GG discutiblemente Y tenemos el 1 a 0 A favor De Ampul Este Terran Que vuelve a sorprender En su versus Contra Protoss Arcando así El primer versus Primer mapa A su favor En este Neoluna 1 a 0 Para Ampul Es entonces El marcador Y bueno Dado que es una serie Al mejor de dos Vamos a grabar La segunda partida En este mismo video Y bueno Les presentamos El match Número 2 El set Número 2 Jugarán En Sandstern Versión 0.99 Un mapa De dos posiciones Mapa de Tema desértico A ver Quien lleva este versus Terran Contra Protoss A ver si Tenemos un 2 a 0 Tal vez Ampul Lo podría conseguir Pero bueno Lo veremos Vamos a presentar Arriba a la derecha De color azul Al jugador Terran Lo tenemos a Ampul Saludos de parte De miras Ahí está Marcando su mensaje En el chat Y bueno Por acá abajo A la izquierda De color turquesa Perdón De color magenta Tenemos al jugador Protoss Número 2 Verso que no le fue Nada bien A nuestro amigo Número 2 El enfrentamiento Anterior Se quedó Quizás Demasiado a gusto En su base No presionó Tanto al Terran Como quizás Debiera Y bueno Ampul aprovechó La situación Aprovechó también El mapa Esos lugares estrechos Por donde el Protoss Noob puede hacer El surround Al Terran Quizás le fue Lo mejor Terminó por hacer Un montón De desastres Y bueno Llegar así A la base Terran De la base Terran A la base Protoss Por esos caminos Se facilita mucho La situación Tenemos salida Con Proof Pylon Proof Por parte de Nub Irá otra vez Al intento Del robo de gas Aquí cambia la situación Porque el Proof Puede ingresar por aquí Hacer una especie De L Y robarle el gas Pero no parece Ser que funcionaría Ya que Apple está saliendo Con esa ACV Quiero saber Si es que Nub Lanza algo Ahí ha visto el Proof Así que Sabe que vienen a robar De gas Y si Míralo Míralo Si Va a comprar De gas Va a ser Prácticamente lo mismo Que la partida anterior Esperaríamos un resultado Diferente Pero bueno Quien sabe Tenemos Gateway Para el jugador De Protoss Mientras que el Terran Bueno Tendrá que ver La solución De poder Tener que jugar Con ese Rax Otra vez Con retraso En el timing Pero bueno La partida lo hizo En la partida anterior Lo hizo Así que no debería tener Que hacer cosas raras Ya por acá La CV del jugador Terran Encontrando así De primeras al Protoss Recuerden que es mapa De oposición Así que no hay mucho lugar Donde investigar Pero también Hay que tener mucho cuidado Este mapa También se conoce Los temas de Proxies Un Proxies En la parte superior Por aquí O más abajo Suele ser Muy Muy molestos Incluso Tiene algo que se puede hacer Proxies por aquí Así que tenga en cuenta Aquello No es que Noob Siempre haga Proxies No es como que Fue es contra Mine Pero bueno No está de más Investigar aquello Afortunadamente El jugador De Protoss No está con este tipo De estrategias Cuidado porque el Terran Está peleando al Proof En la parte Fuera de la base Principal Llega al Zalot Cuidado porque tiene que Eso es Conseguir salvar Ese Proof A la parte superior También tenemos El enfrentamiento De los trabajadores Los coreanos Peleando incluso Hasta con los mismísimos Obreros Saludos al gran Madasor Saludos a Skleddish A Dreams Como estamos Gran Valerismon También saludos Por acá J.O.D. Disactivemos La cuenta Del Jutsu Multicuentas Saludos a Gilbert Romero No olviden dejarnos Ese poderoso like Ya que nos ayuda muchísimo De acuerdo a los Votos en Youtube Nos dice que 38% 38% De los votos Dicen que NUF Va a ganar Vamos a ver si es esto Recuerden que también está La opción del empate Podría quedar uno a uno Así como Versos anteriores Que ya hemos visto Ya hemos grabado Para el canal No me lo creo Estoy viendo algo raro Por la izquierda Bien ahí es el Proof Finler Consiguen quitarle un ACV A nuestro amigo Ampo Y aquí viene lo raro Están investigando La base Terra A la par De hacer daño A los Marines Y demás Está investigando NUF Y algo falta Y que es lo que falta Este Terran Factory Hablando de Proxies Y bueno No es el Protoss Quien vaya a ejecutar El Proxy Será el Terran Será Ampo Quien jugará Con ese Proxy Factory En la base En la base De la tercera Lo que vendría a ser La tercera NUF Cuidado Por ahí El jugador Proto se amenaza Tremendamente De esos Zellot Están muy dañados El jugador Terran Está nada De poder perder Esos Marines Vamos a ver Y no alcanza Dios mío No alcanzó Ese Zellot Le faltó Un milímetro Para poder Pegarle A ese Marine Esos dos Marines Que de hecho Están a un golpe Dezado De poder caer Por la izquierda Se termina ya El primer Factory Del jugador Terran Ampo Es un Proxy Fact Por lo cual Oye Parece que NUF No se da cuenta Buena Buena atrapada Ahí con los Proof Killers Y bueno Sale el Zellot Dime que sube Dime que sube Dime que sube No me lo creo No lo va a ver Uff Tampoco ¿Viste? En qué momento Bajar ese Vulture Muy tarde Muy tarde Muy tarde Muy tarde No NUF Cuidado Se le acaba de ingresar Ese Vulture Tiene los primeros Segunda baja Tiene dos kills Ya Se va por la tercera Otro más Cuatro kills Otro más NUF Acaba de evacuar La base principal Pero es un Vulture Con cuatro kills Por este otro lado Tenemos un full attack Con ACV Sample se vuelve loquísimo Quiere la victoria Quiere marcar este 2 a 0 Vamos a ver si es el caso Hay cuatro Marines Con muy pocos puntos de vida Pero hay una cantidad Insana Doce ACV Es un stack Enorme Para el jugador Terran Lo juega así Entonces Cuidado Porque esos lagun Están muy dañados Tiene otro Vulture No tiene Machine Show Está peleado con los trabajadores Sin que ya está Repara 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 No lo creo Repara 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 No se perdió Se perdió Se perdió Ese Vulture Parece que el dragun Va a poder hacer la magia Aunque son muchos ACV Si solo hay un dragun Llega su segundo refuerzo Por la izquierda Cuidado porque con el push Se está tapando Consigas el muy buen Body Block Va a llevarse un dragun No me lo creo Pero llévatelo Cuatro puntos de vida Parece que no cae Pero un Vulture Por la parte superior Podría caer El Cesar Pero no me digas Que nunca va a morir El Cesar Tras su error De parte de Ampul Pudo matar El Cesar Ha perdió Muchos ACV En este tipo de estrategias Se terminó un bunker Pero que bonito adorno Que bonito adorno Para ese Nexus Que bonito adorno Navideño De este Nexus Le han construido un bunker No canceló aquello Ampul Que pasó con el Terran Se fue de cara Se fue tremendamente De cara Con este tipo de estrategias Contra la base Protoss No es que haya salido Gratis de esto Ha perdido también Muchos trabajadores Y cuidado que podría perder más Tenemos ese Vulture Que con Singer sal Domino Protoss Pero lo voy a interceptar Bien Bien, bien, bien De parte de ese dragón El Terran Que técnicamente Se ha inmolado Ya que Su primer y único Factory Está flotando Por el centro del mapa Y bueno Tiene que recorrir A construir Factories Pero claro No tiene base natural Así que En demasiados problemas Nuestro amigo Ampul El forzó todo esto El propio Terran Forzó todo esto Nadie lo obligó A que ejecute Primero el Terran Factory Que puede estar bien o mal Como lo vean Pero mandar ese stack De 12 SCBs Mandarse de cara Así contra la base Del Protoss Bueno Fue decisión propia No cuenta con el Dragon Range Este bunker Va a caer tarde o temprano Vamos a ver si alcanza A poder repararlo Salen los SCBs Está intentando hacer el aguante Con este uno Solo tiene que llegar Un segundo SCB Para reparar 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 Tiempo Ampul No lo digas Se está construyendo Un Command Center Cuidado porque se podría quedar Sin minerales Siguen llegando más Dragon Son 4 contra 3 SCBs Así que Podría caer ese bunker Tardo o temprano Ampul no puede estar reparando Esto constantemente Necesita un SCB más Deja de construir su Command Center Salen los Marines Para ganar algo de tiempo Que buena estrategia Por parte de Ampul Otra vez que salen los Marines Pero son 5 Dragon Así que esto suele ganar tiempo Ya un quinto SCB Pero tiene que reparar el bunker No me lo digas Cae, 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 cae el bunker Genere más daño Contra los dragones Nuff ha perdido un dragón Pero sigue manteniendo el pressing Sigue manteniendo la presión Contra la armada Aterran contra esta defensa Con bunker Taurai Da tiempo para que salga el tank Y parece que sigue Parece que sí Le da tiempo para que salga ese primer Sierge Terrible descuido de Nuff Se dejó un dragón Contra ese bunker Totalmente gratuito Sale ya ese primer Sierge Para poder defender Y Ampul Que tal maravilla de defensa Sale el Sierge Y se lleva otro dragón De gratis Nuff Cuidado Porque el error Fue de Ampul Hace rato En lanzarse ese Contraataque durísimo Perdiendo muchos Sierge Pero ahora Nuff También cometiendo Casi que lo mismo No era necesario Mandar a todos sus dragones De esta forma Era simplemente Mantenerse ahí En hold position Y bueno Parece que se desesperó Quería buscar matar A los Marines Luego buscar matar A los Sierge Para que no pueda reparar Pero se le fue mucho tiempo Tuvo descuidos Al momento de poder Reparar O no Ese bunker Así que Con descuidos Nuestro amigo Nuff Y bueno Ampul Que alcanza a defender Muchísimas gracias Lord Manum Muchas gracias Muchísimas gracias Sigue sponsorizando El video Y el stream Muchas gracias Lord Manum Por seguir Mándonos ese Genial 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 Apoyo Muchas gracias Tenemos 5 Dragoons 1 Por acá De izquierda Manera de bloquear El paso De refuerzos Terrans Que podrían estar saliendo Mucho más que nada Los Vultures Minuto 9 ya Del segundo enfrentamiento La partida Podría irse a late Pero todo depende Que tanto consiga Nuestro amigo Nuff Ya que Él Es quien tiene La sartén Por el mango Cuidado Con perder unidades De gratis Nuff Es quien tiene La potestad En esta partida Va a jugar Aparentemente Con este Shadow River Drive Con mejora de velocidad Para su transporte Y bueno Digo que el Protoss Tiene la potestad En este En este versus Ya que Él fue el primer error Del Terran Y bueno A diferencia del error Del Protoss A diferencia del error De Nuff Diría que el error De Ample Fue mucho Mucho peor Se perdió bastante más Nuff habrá perdido Dragones Y quizás la posibilidad De destruir ese Bunker Terran Y esto Pero más allá En este intento de ataque Solo se perdieron dragones No perdió Proves De hecho Está ya 44 46 trabajadores La economía La tiene totalmente intacta Ya luego del primer Intento de ataque De nuestro amigo Ample Así que Bueno La situación Para el Protoss Va bastante bien Está sumando un Nexus Por la parte inferior Cuarta base Para nuestro amigo Nuff Y bueno Ample Que Esto Como lo va Como Como piensa Solucionar esto Porque ya llega El Shadow Tenemos Zillot Con River Podría desembarcar Un Zillot Para ganar Distancia Y luego desembarcar River Por aquí Quizás detrás De ese Search Para hacerle focus Y bueno Ir de cara Contra la base Del Terran Pero no Decide hacer este juego Con Droven La base principal De nuestro amigo Ample Cuidado porque la River Está disparando por ahí 37 trabajadores Para Ample Te quedan 36 Podría disparar en el medio Parece que consigue lanzar De ese pelotazo De ese pelotazo No lo creo De ese malo What Oh 2, 3, 4 Trabajadores A la baja Otros más De 30 y tantos Le queda 31 No nada más Buena baja Buen uso De ese Shell Con River Buen daño De parte Nuff Salen Vultures Por la izquierda Cuidadito Porque ese dragón Dios mío Alguien que despide Ese dragón No alcanzó A detener La salida De esos 3 Vultures No se mató Ni medio Vultures Este estaba quizás A la mitad Pero no mató Ningún Vultures Así que cuidado Protos Tocará la defensa Con cañones de fotones Para evitar Que esos Modestosos Vultures Le quiten los trabajadores Cuidado porque No tenemos canon En la base natural Llega los Vultures Por la tercera ubicación Primera Segunda Tercera Cuarta baja Apunta muy bien Nuestro amigo Ampot Viene River Con Skara Para poder defender esto Otro obrero menos Para nuestro amigo Nuff Pero ya con 4 Nexus Debería reincorporar Rápidamente Los trabajadores Nuestro amigo Protos Mientras que para el Terran Es un infierno Es un infierno Lo que está viviendo Ampot Se debe estar Culpando mucho Por ese tipo de ataque Que mandó Y que bueno Finalmente no terminó Por funcionar Y bueno Para el Protos Le está dando ya Ventaja Ya tiene cuarta base Está sumando por acá El Scarab Damage Para que sus River Metan tremendo daño Y si ahora va a sumar Un segundo River Que es lo que tiene aquí Con esos 2 Scarabs Si los 2 Scarabs Pega a un tanque Lo va a destruir Pero 100% Si los tanques de Ampot Se encuentran juntos Y llega un 2 Scarabs De parte de Nuff Esos tanques Están fuertes Están fríos Están muertísimos Es Scarab Damage 2 Rivers Una combinación De ataque letal Del jugador Protos Buena propuesta Por cierto Y bueno Se van sumando Más Dragoons Tiene 120 de población Nuestro amigo Protos Versus 76 de población Por parte del jugador Eterran Tenemos la salida De unos cuantos Vultures Para poder Tener un poquito De wave control Y además de mantener De cierta forma Mantener vigilado Al Protos Que sale Con un Proof adicional Podría colocar Nexus Aunque Pylon Sería lo propio Para poder evitar Futuras salidas De intentos de drops Del jugador Eterran Ampol No quiero que quiera No creo ¿no? Ahí va a colocar Un Pylon Más que seguro Interceptan Dos Dragoons A ese par De Vultures Que estaban Dando vueltas Por el centro El jugador Eterran Ampol Que sale Con pronóstico Hacia su tercera base Pero Ahí está Ese Shed El Double River Va a desembarcar Por ahí justo Al lado Nada más Podría pegar El bombazo Aquí Pero bueno Míralo Como decide Tarjetear Tanque tras tanque Un descuido Nada más Y acaba de perder Esos dos River Uno ya iba Muy mal herido Pero ya el segundo Y ven casi que intacto Lo terminó por perder Bastante fácil Pienso yo Cuidadito Noob Por ahí Con esa estrategia Con Shattered River Drop Que la verdad Es una estrategia Muy dura Es muy fuerte Pega mucho daño Más con Scalab Damage Pero claro Hay que tener El cuidado Como si fuera Su propio hijo Para poder Mantener con vida Ese River Que no caiga Ante la armada Terran Y bueno Si efectivamente Tenemos quinta base Para Noob Parece que podría comprar Incluso la sexta Por aquí Y el Protoss Está tomando base 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 Ample Quiere hacer Prácticamente lo mismo Pero vamos El Protoss Lo está duplicando En población Es que es una muy buena Diferencia Diferencia que sinceramente No pienso que Ample Vaya a tener muchas chances En esta partida Se va sumando Al Iber Con el daño El más uno Para ambos jugadores Tanto el Terran Como el Protoss Pero llega este Double Shannel Tenemos Cuadruple Salad Y Double River Para ese Double Drop Ahí pueden desembarcar Incluso la celda Para ir destruyendo La torreta Y los otros Dentro de la base principal Tendría que desembarcar Aquí Cerca este Sears Parece que No se da cuenta Pero desembarca El primero El segundo Tiene que me dar El segundo Es que Dios No No ataque Nunca ataques Nunca ataques A River Con los SCB Graso error De parte de Ample Graso error Por parte de Ample Le regaló No se cuantos Trabajan Ay Dios mio 11 kills En ese River Mereció más que la pena Consigue salvar Uno de esos River En el jugador En el Protoss Cuidado porque Cae finalmente El Shannel Así que ya lo terminó Por salvar Ha roto Esta torreta de aquí Así que cuidado Porque a futuro Podrían ingresar Bastantes más Transportes del jugador Noob Por ese lateral Y bueno hablando de eso Hablando de aquello Tenemos doble Slot Bombing Doble Shannel Con Slot Bombing Para poder ingresar Al domino Terran Se va a lanzar Con todo Noob Tiene que hacer Slot Bombing De manera perfecta Por aquí Llega un par de reforzos Terran pero no puede ser suficiente Noob incluso ingresa Por el puente Le da igual Invasión total Por parte Ayur Noob Que no se va a quedar Por ahí Con el 1 a 0 Ni mucho menos Con el 2 a 0 Quiere marcar el empate Y porque lo lanza Y GG finalmente Y tenemos empate De nuevo En este Super Game De Noob Contra Ampul Genial La primera La segunda partida Muchos errores Por parte de Ampul Pero bueno Una partida Loquísima Finalmente Y Noob Aprovechando Los descuidos Del Terran Lanzando Pues bueno Finalmente SeGG Y nuestro amigo Ampul Así que bueno Pues así se termina Esta serie El mejor de 2 Entre Noob Contra Ampul Queda en empate 1 a 1 Para estos Super Games Y bueno Tendremos más contenido Como siempre Agradecer a los chicos Que nos han acompañado Mientras sigamos grabando Estas espectaculares partidas Gracias a los chicos De Nivel Diamante En Youtube Muchas gracias De Mendoza Manu Dermetrov Dargibill Osep Dd Atreyu Johnny C Glenn Humberto Y nuestro amigo José Muchas gracias Por esa super membresía Y nos vemos Para los siguientes Super Games My Life Por la StarCraft